1. Deja de poner pretextos o deja de inventar excusas. 2. Stop making excuses. 3. Stop making excuses. Ahora veamos la pronunciación figurada. 4. Stop making excuses. 5. Stop making excuses. ¡Great! ¿Una otra vez? 6. Stop making excuses. 7. Stop making excuses. 7. Entonces, ¿cómo se dice deja de poner pretextos o deja de inventar excusas? 7. Stop making excuses. 9. ¿Y esto quiere decir? 7. ¿Cómo se dice? 7. Deja de poner pretextos o deja de inventar excusas. 9. Deja de poner pretextos o deja de inventar excusas. 10. Deja de poner pretextos o deja de inventar excusas. ¡Gracias!